¡Eh! ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo gameplay, muchachos, ¿de qué? ¡Chan, chan, chan! ¡New World! La segunda beta. Ya matamos al jefe que estuvimos, la verdad, que una suerte, pero la pudimos matar. Y vamos a hablar con Othnell, completamos la misión y pedimos otra misión más. Y tenemos para entregar otra misioncito más que es por allá atrás, me dice. Ok, vamos por acá atrás y vamos a entregar esta misión. Se llamará su atención, que esta misión se entrega... ¿Dónde se entrega esta? Ah, atrás de... WTF, me está marcando otra cosa, para allá. Vamos a ver, supuestamente... Todo derecho. A ver, si lo vemos. Creo que era ahí arriba, ¿no? Sí, acá, acá. No, acá adentro, acá abajo, pero adentro. Vamos, entramos, entregamos esta misión rápida. Hola, completamos misión. Perfecto. Veamos, me dieron dos cajas. Abrimos la primera. Manopla no me sirve, pero bueno. Y esto es pantalones de uso diario. Esta la destrozamos, confirmamos. Vamos a guardar todas esas porquerías en el... en nuestra caja. ¿Qué? Nuestra cajita. ¿Dónde estaba nuestra cajita? Telar, ¿no? Almacenamiento. Acá hay uno de almacenamiento. Ok, vamos. Uno de almacenamiento que queda... allá. Vamos. Y acá hay algo. ¿Qué es esto? Es una misión también, ¿no? A ver, vamos a ver. Esta tiene una misión. Ok, aceptamos misión. Y vamos a ir a... a guardar todas las porquerías que tengo. Y ahora vemos las misiones que tenemos disponibles para hacer. Ya somos nivel 12. Casi nivel 13. Sí me está costando un poquito, pero bueno. Ahí vamos. Acá tenemos para guardar las cosas. Venimos acá. Guardamos esto. La verdad que me da igual, pero... Tenemos dos lanzas. Esta que es peor que la que tengo. Y esta que es mejor. Pero pide nivel 17. O sea... 5 niveles más. Vamos a esperar para poder ponernos eso. En tema de armadura. Esta es peor. Esta es peor. En pantalón. Esta es mejor. Ok, entonces me pongo esta. ¿No? Sí. Esta lo guardamos. Esta... No. Lo guardamos. Ok. Así está bien. Y tenemos muchas porquerías. El peso está heavy. ¿Por qué? Esto no lo uso. Así que vamos a guardarlo. Esto... Sí, bueno. Sí lo uso. Pero podemos guardar, por ejemplo. Estos 15 que todavía no lo estoy usando. Mena de hierro tampoco. Tampoco. Tejido. A ver cómo se pasaban las cosas. Almacenar. Voy a almacenar todo esto. De última, si necesito algo, lo vengo y lo busco. Un ojo. Y esto que no lo voy a usar para nada. Y estas cosas tampoco. Ok. Esto para pescar todavía no lo voy a usar. Las plumas puede ser. Total no pesan. Ok. Así estamos bien. ¿Qué más, carrapa? ¿Qué más? Veamos el mapa. Acá tenemos otra misión. Y eso queda acá adentro. Vamos a ver qué quieren. Hablamos. Estamos perfectos. Veamos el mapa ahora. Ya acá no tenemos más misiones para aceptar. Esto lo quitamos. A ver. Y lo que deberíamos hacer. ¿Esta luna qué es? No tengo idea. Acá. Esto. Un regalo anónimo. Para arriba. Ok, vamos. Para allá, ¿no? No. Para allá. Ok, vamos a hacer esa misión. Da poco, da poco, da poco. Hay que ver si después cuando lo divida las cosas para hacerlo de YouTube. Me acuerdo de hacer todo. Y cortar los capítulos donde los tengo que cortar. Eso es lo más complicado. Cuando haces algo en Twitch y lo tenés que pasar a YouTube. Es heavy. Heavy, heavy. Porque cuando yo lo hago, digamos, me paso un poco de tiempo. No, para allá. Perdonen, ¿eh? Y cuando lo vas a hacer, te olvidaste en qué minuto olvidate. Qué sé yo. Ok, a ver. Este 4 es lo de... Vamos a ver si de casualidad ahí está la oveja. No creo, ¿eh? Yo la última vez la oveja la vi ahí arriba. Pero no creo que esta vez sea así. Vamos a verlo. Ya que estamos por acá nomás, ¿no? Igual esta misión de la oveja para mí está re bugeada. Vamos a ver. Para mí está re bugeado, ¿eh? Bugeadísimo. Ok. La única que me dieron estaba acá arriba. O sea, la ovejita estaba justo acá arriba. Pero no creo que esté acá arriba de vuelta, ¿no? No. Acá, justo acá la encontré. Pero ahora no hay oveja. Entonces... Yo creo que esta misión está re bugeada. Hay lobos, pero no hay ovejas. Hay un lobo. Pero no hay ovejas. Este debe estar buscando las ovejas también. A ver. Ah, para mí que aparece como en la otra misión. Aparece una oveja cada 500 años, ¿no? Yo creo, ¿no? Olvídate. Acá no aparece una oveja ni de casualidad. Vamos. Vamos, vamos a hacer las otras misiones. Si seguimos todo derecho por acá. Después pasando el fuerte a esta. Ahí tenemos que ir. Entonces... Vamos hasta acá. Y acá doblamos, ¿no? Sí, me parece que sí. Vamos. Acá a la izquierda. Sí tenemos un largo camino. Eso también te lo digo. Seguimos derecho. Acá a la derecha. Acá a la izquierda. Y después le pegamos derecho. Te perdés a veces, ¿eh? Que mira todos los caminos que hay. Vamos. Vamos por esa misión. ¿Cuál es? ¿Qué número es la misión esta? La 1. La 1 recolecta muestras de menas de mina del canario para regalarle a Petrovsky la artesana. Me cago en todo. Mirá, un conejo. Es que somos unos cracks. Quizá le quitamos el... Lo bueno es que vamos a tener comida para rato. Vamos. Pellejo crudo. A veces me hace falta mucha comida. Cuando te atacan así y quedas medio muertingo. Vamos. Ok, ¿dónde era? ¿Todo derecho era? No, acá a la izquierda. Ok, vamos. Después de la izquierda. Todo derecho. Y acá hay un fuerte. Sin conquistar. Vamos. Hay que ponernos fuertes en este juego. Para eso hay que subir primero de nivel. Y para subir de nivel lo más rápido es hacer misiones. No queda otra. Igual nos costó un huevo llegada a 12. Después veo gente pasando nivel 20. Ese sí que le da duro. Guardamos esto para ir un poquitito más rápido. Pero no creo que haga mucha diferencia. Ok, ya estamos. Hacemos la 1 y la 2 dice derrota a los corrompidos en la cantera. Son fácil. Vamos. ¿Qué nivel de bichos hay acá? Un pavo. No sé. Vamos, vamos, vamos. Derecho para ir lo más rápido posible. Tu, 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 tu. Ese polta, ta, ta. Ajá. Por acá. Ok, ya casi estamos. Recolecta muestras de menas. Tenemos pico, ¿no? Yo creo que sí. Mirá, hay gente ahí. 17. Ala, mía. Hay nivel. Vamos a aprovechar. Vamos a poner el punto de reaparición. Vamos. Mina de canario. Esta, ¿no? En la mina del canario, sí. Y acá hay que recolectar muestras. Acá hay una, me parece. Acopio reluciente. Este bichos, sí, sí, sí. Cercillo corrompido. No, 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 papá, no. Acá hay otra. Son cinco muestras las que necesitamos, eh. Dos. Allá ve otra. Pero qué jora que pasa acá, que está todo así. Agarramos esto. Ok. Esto no me gusta nada, papá. Agarramos esto. Caparazón de coagulación, no me jodas. Y me faltaría uno, ¿no? Vamos a jugárnosla. Me la juego, me la juego, me la juego, me la juego. Rápido, 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 rápido. Crapa, rápido, rápido, rápido. Ahí viene uno. No, estamos más muertos. Listo. Ok, ahora tenemos que ir al dos. No mato a ninguno porque están todos como corrompidos acá. A ver, vamos a tratar de matar esto, eh. ¿Qué nivel es? 15. Vamos a tratar de darle. Ah, no. Ya le dieron antes. Ok. ¿Y acá qué hay? Nivel 20. ¡A la mierda! Ok, vámonos. Nivel 15. Tu casa. Resistencia a la corrupción. 56 de 60. 55. Le damos a este. Guarda. Que no me mate. Uff. Uff. Casi, casi. Listo. Tu casa, Gil. Ok. Comemos algo. Casi me mata. Vámonos. Y el 2 queda para allá. A ver, déjenme ver cómo llegamos mejor. Si vamos por acá, el camino este de acá. Ya, es que tengo poca vida. Nivel 15. No sería tan difícil, ¿no? Vamos. Eso. Ok, vamos. Métele, métele, métele. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Seguimos por acá. Justo está lo de la corrupción acá. Ok. Derecho, ¿no? Sí. Uff. Me dio 205. Pero para un poco. Ok, vamos. Vamos bien, vamos bien. Aumento disponible, ¿de qué? No, no, llega a leer. Resistencia a la corrupción. Ok. Acá a la izquierda y ya llegaríamos, creo. Pero yo... Algo que demostrar. Derrota a los corrompidos en la cantera de... M. Ok, ahí llegar. ¿Y esto qué es? Nivel 16. Ojo con este perro. ¡Ojo! Me están pegando de otro lado. Para... Me cago en todo. A ver. A ver. Acá quedó algo. Le quitamos... Ah. Requiere habilidad de deshollar 25. A la mierda. No. Eh... Ok. Si o si tengo que seguir por acá. No me queda otra. Eh... Esperá, loco de mierda. No. 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 No, no. Son muchos. Ah, es que viene el otro nivel 15. Hijo de una gran... Pedazo de... Asqueroso. Corran, 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 corran. Sí, sí, sí. Nos vamos a Jamaica. Cuatro. Come, 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 come. Ahora veo, ahora veo, ahora veo. No, vienen 500. Vienen 500. No, olvídate, olvídate, olvídate. Me van a matar, me van a matar, me van a matar. Corre, crapa, corre. Corre, crapa, como nunca antes has corrido en tu vida. Corre, crapita, corre. Vienen, eh. Uf, otro más acá. Corremos por acá. Uf, otro perro. A ver, yo diría escaparnos por acá hasta que algunos dejen de perseguirme. Con que uno me deje de perseguir ya, podría darme vuelta. Ah, no, vamos a darme vuelta ahora. No. Pero vinieron todos, al final me cago en todo. A ver, hasta donde se pueda, vamos. Defende, crapa. Comiste. Asqueroso. Toma. Mándame, mándale mi saludo. Pedazo de porquería. A ver. Eh, descansamos. Nos curamos un poquito. Dice. Derrota a los corrompidos. Pero hay algo que me está fallando. ¿Por qué? Ah, porque falta un montón. Qué huevo. O no. Yo he estado por ahí, ¿no? No lo sé. Ahora vemos. Vamos. O sea, si luchamos uno contra uno no pasa nada. O dos contra uno. Pero si vienen cuarenta, olvídate, papá. Olvídate. Cuarenta es difícil. Es un número complejo para mi cuarenta. Vamos por acá. A ver. Estoy mirando, ¿no? Por acá, ¿no? No. Por ahí atrás. Bueno. Matemos a este porque si no después nos va a seguir. Diecisiete el nivel. Se rompió el sonido. Para atrás. Guarda, guarda, guarda. Para atrás. Para atrás. Uf. Listo, listo, listo. Como que se rompió un poquito el sonido ahí. Seguimos por acá. Ahí está el perrito. Vamos por acá a la derecha. Este perrito no lo vamos a poder sobrevivir. Vamos a comer. Y vamos a agarrar a este perrito de acá. Porque estos, ¿ves? Te detectan súper lejos. Les reto todas ahí. Veamos. Hijo de un arán. Es bueno el perro. Ojo. Le damos. Eso. Nivel trece. Comete una bandarina. Ok, hay que seguir, ¿eh? Vamos a matar a este loco. Vamos. Que me estoy quemando. No sé qué onda. Le damos. Ahí está, tu caso. Se rompe el sonido, en serio. Ok, cuando abrís el... Uf. Uy, pensé que venía. Vamos, sigamos, sigamos, sigamos. La misión está por allá, así que sigamos. Eh, comemos. Uf, no le pude dar. Ojo que me tiró. Hijo de un arán. Le damos. Vamos. Una más. Ahí, a tu casa. Vamos. Ok, mapa. Acá a la izquierda están supuestamente los corrompidos estos. Para mí son todos iguales, pero bueno. A ver, vamos a matar a este. Hijo de un arán. Vamos, una más. Ahí está. A ver, cómo vamos. Me baja la vida un montón. ¿Y acá para dónde? A ver. Supuestamente es para allá, ¿no? A ver, veamos si es eso azul que sale ahí. No, creo. Derrota a los corrompidos. No, no, no. Me cago en todo. Le damos. Muerto. Eh, dos de quince. Sí, son estos, son estos. Vamos a darle a este. Tres, dos, uno. Esperamos. Como que me tarda en disparar el... No, se tardo. Tu casa. Ok. A ver qué hay acá. Qué hay acá. No tengo idea. Acá dentro hay algo? Parece que sí. Y acá hay un corrompido. Le damos. Ok. Ahí queda menos. Uf. Ojo, me mata. Uf. Está jodido, en serio. Acá. Dame algo bueno. Tejido de cruz, me cago en todo. Ok, a ver. ¿Cuántos tenemos que matar? Quince. A la mierda. Toma. Le damos. Le damos. Le damos. Le damos. Le damos. Lucas. Es que me baja demasiado la vida. A ver. Tenemos curas. Sí. Voy a poner estas acá. Tomamos. Y listo. Vamos a matar a este loco. Ojo. Una más. Eso. Me podría dropear algo bueno este. Vamos a matar a este. Sí, sí. Ojo. Vamos. Pégale, pégale, pégale. Eso. No dropeo nada, ¿no? Asqueroso. Acá arriba cae. Uf. Nivel 17. Cuidado. ¿Le damos? No lo veo. Eso. Increíble, papá. Una poción de regeneración. Anda, caga. Agarramos esto. Bueno. No estuvo mal. Vámonos. Vámonos. Uf. Ok, otro. Vamos a darle. Hola. Nivel 17. Una más. Ahí está. Ok, vamos a darle a este. ¿Cuántos van? 9 de 15. Bueno. Uy, que me voy a morir. Me voy a morir. Pero. Correte. Corre para atrás. No. Te la puedo creer. En el campamento nivel 1. Ahí sí. No sé dónde está el campamento nivel 1, pero sí. Qué mierda. Ahí estábamos muy lejos. Bueno, no tanto. Me faltan por matar. 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15. No me había visto la vida. Ay, Dios. 6 más para matar. Matemos esos 6. Y lo dejamos por acá. Me parece que ya estoy un poquito cansado. Acá es muy tarde. Y hoy le jugué a esto unas 6 horas, 7 horas. No lo sé. Matemos a este. Ah, pero este no me da lo que necesito. No. Me tomé sin querer la... Guarda, guarda. Para atrás, para atrás. No me funciona a veces. Ah, pégale así nomás. Dale. Ah, bueno. Ah, bueno. Cago en todo. 9, 15. No, no me lo está dando, eh. Eh, comemos. Este perrito lo vamos a tener que matar. Listo. Ok, seguimos. Uh. Hijo de un arán. Vamos a ver si lo puedo sacar de encima. Veamos a ver si me lo puedo sacar de encima. Ese que viene de atrás. Sí, sí, sí. Ya le pego otro. Le damos a este. Vamos. Ahí está. Muerto. Eh, 9 de 15. Todavía me falta alguno. Toma, ya te ayudo. Toma, ya te ayudo. Retirada. Retirada. Ahora le tengo a uno. Ah, mirá que asqueroso. Y se le sube la vida entera cuando hace la retirada. Ahí le dimos de espalda. No le sacan nada de vida. Hijo de un arán. No le sacan nada de vida. Vamos. Cuidemos la vida. Matamos uno. Y cambiamos la vida. Dale. Quedó en uno de vida. ¿Cuánto quedó? Tomamos una de poción. Vamos. Ok, necesito matar cuatro más, nada más. Ok. Uf. A ver. Pegale, pegale, pegale. Pegale. Comemos. Eh, sí. Le vamos a dar a eso. Venimos por acá, venimos por acá, venimos por acá. Ok. Tengo poca vida. Nos tomamos una de estas. Ok. Un segundo. Necesito comida o algo. Eh, esto. Acá. ¿Esto qué es? Vianda. Perfecto. Nos tomamos una vianda. Ah, sube, sube bastante, sube bastante. Bien alimentado. Ok. Necesito matar dos más. Le damos a este. Ok. Ok. Eh, qué mentira. Toma. Pero, ¿te querés morir? Ahí está. Ok. Me faltan... Uno más. Esperemos uno por acá. A este me da. ¡Oh! Listo. Me tomo una vianda. Ya. Eh... Ok. No. Cuidado, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Vámonos de acá. Vámonos de acá porque van a aparecer. Eh... Necesitamos ver qué más me falta. Derrota a San, el supervisor. Caverna de no sé qué. Eh... Caverna, Evenrock. Uy, la caverna que tengo ahí al lado. Me cago en todo. O allá. No. La de abajo. Es que ahí hay 300 millones de bichos. Me va a destrozar, eh. No quiero pelear más con nadie, papá. Estoy nivel 13. Eh... Hijo de un ara. Ok, va. Y bueno, no me queda otra. Va. Ok, tranquilo. Tranquilo. A ver, teníamos... Si no me confundo, sí. Esto lo ponemos acá. Eso es para... Si estamos muy muertos... Tomamos una vez. Y hay que entrar en esta caverna de merda. Vamos. Es que son nivel 16, papá. Va. 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 Mirá la vida que tengo. Nada. Mmm... Un poquito de carne. Ok. Vamos. Acá hay uno. Aprovechemos ahí con este, loco. Esta madre. Ok, a ver. Esto. Esto. Los sonidos se escuchan muy mal. Ok. Una espada y una sombrero. ¿Y a dónde hay que matar a este loco? Por allá. Por acá me dice. No tengo ni idea. Acá adentro es. Derrota a los Ane. ¿Este será? No creo, ¿no? Ahí, ahí, ahí. A ese, a ese, a ese. A este, a este. Ya, ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Vení, vení, vení. Vení. ¿A dónde vas, flaco? Pero podés venir. Me cago en todo. Vení acá. Sí. No me importa nada. Matémoslo. Tu casa. Lo maté yo. Ok, queda este. Me estoy muriendo, también te lo digo. Vámonos. Gana reputación en la facción para enfrentar. Eso lo vamos a tener que hacer mañana. Punto de habilidad, puntos de no sé qué. ¿Dónde va a agir? Ok. A ver. Tenemos este gorro que es mejor del que tengo. Me lo voy a poner. Que sí, que sí. ¡Apa! Unos guantes que son mejor de los que tengo. Me lo voy a poner. Sí, que sí. Ok. Y nada. Me parece bien. Vámonos. Mirá cómo viene el nivel 20 con un hachar naranja. Se pasan, eh. Mirá cómo le dan. Toma, por la espalda. Bolsada. Bolsada. Ok. Y. ¿Qué tenemos que hacer? Entregar todas las cosas, ¿no? Y después, bueno, agarrar misiones nuevas. Pero eso lo vamos a tener que hacer mañana. ¿Por dónde me tengo que ir? Por atrás. No tengo idea. ¿Por allá es? A ver. No. Por atrás a la derecha. Por allá. Ahí por donde se va el de 20. Ok. Vamos. Vamos a la ciudad. El capítulo de hoy lo vamos a dejar cuando llegamos a la ciudad. Porque ya es muy, muy tarde. Ya me quiero ir a dormir. Estoy muy cansado. Mañana le voy a dar duro. Y mañana voy a editar los videos de hoy. Para poder subirlos a YouTube, ¿sí? Que la última vez no subí casi nada de este juego. Esta vez sí lo quiero subir. Disculpen si me escuchan un poquito cansado. Pero la verdad sí estoy cansado. A ver. Acá es para la... Lo mejor es para la derecha. Vamos. ¿Y estos qué nivel son? Nivel 15. Lo mismo de allá. Vamos. Ok. Me sale más a cuenta pegarla así que... Haciendo de para atrás y pegarla y para atrás y pegarla. Pero sí hicimos muchas misiones, ¿eh? Vamos a darle a este. Vení acá. Agil. Toma. Y... Nivel 13. Podría haber sido mejor, yo creo. Pero bueno. Me tardé mucho en matar a ese jefe de mierda que me pidieron. Acá seguimos todo derecho. Y cuando lleguemos acá a la derecha, ¿no? Sí. O podemos seguir todo derecho hasta el final. Vamos. Acá sería... A la izquierda. Ok. Vamos. Si, el jefe ese de mierda me costó un huevo y medio. No me acuerdo la vez anterior que jugamos a este juego. Hasta qué nivel llegamos. No me acuerdo, la verdad. No me acuerdo. Si habíamos cambiado el mapa. Habíamos caminado por lugares súper lejos. Me acuerdo. Por acá. Después me voy a fijar a ver hasta qué nivel llegamos. Vamos por acá. Vamos a mandarle derecho. Ahí a la izquierda. Seguimos. Ok. Ya estamos más cerca. Caminamos. Automáticamente. Me olvido eso de caminar automático. Por acá. Yo creo que igual le entregamos las misiones y por ahí no sé si subimos un nivel, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. La Macan... ¿Por qué no sigue corriendo mirando el inventario? Ok. Ha desencadenado un conflicto en Winsward. Ahora puede declarar la guerra. Winsward. A ver el mapa. Uf, 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 uf. El nuestro. En conflicto. ¿Y qué se hace en el conflicto? No tengo idea. Es que sí, yo vi que eran todos saqueadores cuando elegí. No, para el otro lado. Para allá. Cuando elegí la facción, vi que había más saqueadores que otra cosa. Están buscando un tanque. Un amuleto corrompido. Epa. Ok. ¿Y cómo me puedo meter a ayudarlos a la facción? Eso no tengo idea. Ok. Ok. Derecho. Y a la derecha. Ahora me siento el más fuerte caminando por los de nivel 9. Mirá. La pregunta es... Acá abajo están consiguiendo la... Yo pensé que iban a conseguir esta. Ok, ok. Bueno, después vamos ahí abajo a ver qué onda. Está en conflicto. Yo no sé si puedo ayudarlos de alguna manera. Vamos a matar a este. Tu casa, Gil. Y... ¿Por dónde? Estamos muy lejos. A la derecha. Listo. Ok. Everfoul caserío. No conquistado. Hmm. Hay impuestos mobiliarios de gas. Ok. Entregamos esta acá. Y nos vamos al loco del río a entregar la otra, ¿no? ¿Cuánto vamos de video? Yo creo que vamos como 40 minutos. Hablamos con este. Completamos misión. Abrimos. Un casco. A ver si me sirve el mejor del que tengo. No creo. Eh, no. Ah, pero mejora... A ver, a ver, a ver. Elemental y físico el otro. Y este elemental y físico mucho más. ¿Por qué? Claro, pero el otro me da fuerza e inteligencia. Y este no me da una merda. Fuerza e inteligencia. Fuerza sí necesito inteligencia, ¿no? Aumenta las posibilidades de un impacto crítico. No, el que tengo está mejor. A ver, no, no pasa nada. Eh... A ver. Está bueno el casco, pero... Eh... Desarmar. Desarmamos esto. ¿Por qué no me dejó desarmarlo? Confirmamos. Esto también. Esto hay que guardarlo. Ok. Eh... A ver, acá hay algo más. Sí. A la derecha. Ahí al fondo. Hay que entregar otra misión. Ya somos tres y medio, ¿no? Como que aprovechan cierto horario para atacar. A ver, qué mierda va a estar a esta hora. Están haciendo una fogata en medio de la ciudad. Eh... Ahí. Mañana vamos a tener que hacer las misiones del clan. Ah, no. Es amarillo. Yo lo que soy soy verde, ¿no? Claro, este es amarillo. Yo soy verde. ¿Ya estás de regreso? ¿Qué es el de verdad? Yo no pedí esto y no lo aceptaré. Si no, creo que me ayudará en mi investigación. Anda acá. Encima se queja. Le hago la misión y encima se queja. Ok, a ver. Eh... Veamos el mapa. Dice que acá hay misiones. Sí, tenemos una a la derecha y una a la derecha. A ver, vamos a aceptarlas. Nunca se sabe. Acá una. ¿Cambiaron las misiones de la beta anterior? Algunas. Aceptamos misión y después ahí arriba, ¿no? Eh... Que dice, recupera las medicinas de la granja de la familia. Ok. Aceptamos esta de acá adentro. Mañana ya me voy a ir a dormir. Mañana voy a tratar de trabajar. Y luego meterle. ¿Acaso no te encargas de investigar este tipo de cosas? Ok. Dice, derrota a los guardián ancestral en el ancient... Ok. Y... ¿Dónde tengo yo para guardar cosas? Mapa. Nada. Eh... Bueno, sí. Mapa. Acá. Derecho. Derecho a la izquierda. ¿Y esto qué es? Posada. A la izquierda. Acá. Eh... Ok. Guardamos esto, 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 esto... Ok. Esto, esto, esto. Esto. Y listo. Ok. Almacenamiento. Y si quiero... Tomar todo. Si quiero agrandar... ¿Cómo... Eh... Ordenar por peso, buscar... ¿Cómo puedo agrandar el almacenamiento acá? No me acuerdo. ¿Dar dinero? No. 1143. ¿Qué hacemos? Y si buscamos una armadura... Para comprar... A ver, ¿qué armadura sabe? Yo creo que es al PP que compró una armadura. Pero... Pero... A ver... Arma... Indumentaria. Armadura de pecho. Pesada. Hay una sola página. Es peor que la que tengo. Es que es una cagada, güey. Hay muchas que son peores de las que tengo. Esta está buena. 100. Ah, pero no me deja ponerla porque necesito nivel 21. Anda, cagada. Y en esto, herramientas de recolección... De acero. Estas sí estarían buenas comprarlas. Pero por precio, ¿no? Compraría esta básica. Y bueno, no sé. Cuchillo para desollar. La más barata está a 100. Sí podría. Vamos a comprar una de estas. Compramos ahora. Ok. Y... Herramientas de recolección. Caña de pescar. No tengo caña de pescar, creo, ¿no? Una os, una piqueta. ¿Piqueta qué es? Ah, pico. A ver, por precio... La más barata es esta. Lo compramos. No pasa nada. Va. Entonces, venimos acá. Nos ponemos el pico. Que sí, que sí. Nos ponemos el cuchillito. Que sí, que sí. Ok. Mucho mejor. Eh... Vámonos. Ah, y... Si queremos, podemos... Eh... Desarmar esto. Desarmar esto. List. No me jodemos. Eh... ¿Qué más, crapas? ¿Qué más? Veamos el mapa. Las nuevas misiones están... Una acá atrás. Muy cerca. Destruye a Marietta Cloth. Y recupera las medicinas de familia Cloth. Este es muy fácil. Y tenemos otra. Nivel 17. Derrota a los guardianes ancestrales. Uff. Y acá tenemos más misiones. Dos misiones. Y acá abajo tengo tres misiones. Y otra más a lejos. Pesca. Pesca. Si comprar una caña de pescar... ¿Qué es esto? Debe estar controlado por una facción. Creo que por hoy... Mirá, nivel 18. Qué bestia. Eh... A ver. ¿Dónde estaba? Ya me perdí. ¿Cuánto tiempo vamos? Dos treinta y seis. Serían dos... Cuarenta y seis minutos. Es que cuarenta y seis minutos ya... Después se quejan de que es muy largo el capítulo. Vamos a dejarlo por acá. Mañana ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar con estos capitulingos. Son dos misiones que tengo. Pero debería ser... A ver. Vamos a dejarlo porque me voy a olvidar. Eh... Nosotros somos verdes. Vamos para acá. Ok. Para ir allá tengo que ir para allá. Vamos. Quiero ver esto antes de irme. Que realmente... Es una mierda. Porque voy a tener que empezar a hacer esas misiones repetitivas. Para mejorar eso que dice... Eh... Gana reputación en la facción. Eh... Para enfrentar la... La prueba y alcanzar el siguiente rango. Para hacer eso... Yo tengo que venir acá. Abrir el tablero de fracción. Y tengo que saquear esto. Cazar tramo de... Piedra. Esto de cazar, cancelar misión. Sí. Es una mierda. Pero podemos hacer esta de saquea. Asaltar. Estas sí las podemos hacer. Iniciamos misión. Iniciamos misión. Mañana hacemos esas dos para no olvidarme. Ya. A ver, veamos mapa. Eh... Que esas misiones están acá. A ver, mañana le metemos duro. Vamos a tratar de meterle varias horas. Muchachos, lo dejamos por acá. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron. Un abrazo enorme. Nos vemos el día de mañana con más... New War. Abrazo gigante. Nos vemos la próxima. Y... Chao, chao. Chao, chao.